La Legión vuelve a triunfar y Podemos e independentistas rabian en las redes Los legionarios y su Cristo de Mena han vuelto a poner los pelos de punta a casi toda España. A casi toda porque hay quienes patalean e incluso creen que existe malversación de fondos. De nuevo la Semana Santa ha encumbrado un acto muy especial. . Miles de personas procedentes de toda España han salido a las calles de Málaga para presenciar el desembarco de la Legión en el puerto de la capital y su posterior desfile por el centro histórico hasta llegar a la plaza de Fray Alonso de Santo Tomás, donde se ha llevado a cabo el traslado y la entronización del Cristo de la buena muerte y ánimas. . De nuevo un éxito rotundo de admiración, de devoción cristiana pero también de amor a la patria y a las señas de identidad en un delicado momento mirando de reojo a la situación catalana. . . . . . . . . . Y el argumento principal de los independentistas es acusar a la Legión, y al acto religioso en sí, de franquistas. . . Han sido muchos los tuits escritos en este sentido. Parece que el sentir generalizado de cariño al acto no es motivo suficiente para que las cuentas twitteras del entorno de Podemos, Unidos Podemos y otra izquierda de corte radical explote en las redes con evidente falta de respeto y argumentos variopintos, además de gravísimos insultos, en contra de esta tradición. . Como ven, hay quienes incluso llegan a hablar de malversación de fondos públicos. . Argumentos que, curiosamente, se repiten en las redes sociales, algo que provoca la sospecha de que las críticas están perfectamente organizadas. . 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 Se agolpaban para ver a los militares dirigirse a 160 pasos por minuto hasta la plaza de la iglesia de Santo Domingo. . Pasó la ministra de defensa revista a la tropa y arrancó el jueves santo malagueño. . . Las calles estaban abarrotadas, en los cruces la masa social se convertía en un océano de gente esperando la pasada fugaz de la compañía. . . Los vítores eran constantes y los ojos se llenaban de ilusión en los más pequeños cuando se comenzaban a oír los acordes de la banda de guerra del tercio. . La tropa entró comenzó la procesión a paso ligero. . . Formó frente a las autoridades y la puerta de la capilla, en la que llevan días haciendo la guardia de honor al Cristo. . Se abrieron las puertas. . . . La soledad de Mena esperaba al hijo. . A las 12.35 horas quedaban formados los 200 legionarios y comenzaba un recuerdo a los miembros del tercio en misiones en el exterior. . Se produjo el relevo del estandarte entre acuartelamientos legionarios. . . Sonó el golpeo de la bota en el silencio contra el suelo de la capilla hasta llegar a las banderas y guiones del tercio. . El cornetín marcó el himno nacional y a pulso, sobre los gastadores que lo portaban, comenzó a avanzar con paso solemne entre los guiones de la legión. . . Se balanceaba el Cristo a hombros de los legionarios cuando comenzó a sonar el novio de la muerte. . . Era el momento álgido de este impresionante jueves. .